Ciencio en concierto, en vivo. Ciencio anuncia su regreso a la República Dominicana. El cuarteto viajará hasta Santo Domingo y se presentará el próximo viernes, 11 de marzo del 2022 a las 8.30 pm, para traer su buena música a la sala principal del Teatro Nacional. Los chicos de Ciencio están haciendo un media tour por todos los programas de República Dominicana. En esta ocasión se presentaron en el programa Esto no es radio, donde la entrevista con los chicos se dio muy buena, y hablaron de muchas cosas que harán este 2022. Aquí los dejo con la gran armonía que los chicos hicieron de la canción Pari Humo y Alcohol. Recuerda suscribirte y dejar tu like. Pari Humo y Alcohol, mi gente. Un pedacito, un pedacito. Para dejar el 11 de marzo, que estamos acá el próximo viernes. No, pero suena bien. Gracias. Y una pregunta. Siempre.